Te manifestarás, Espíritu Santo Diga, tome el control aquí Tu pueblo listo está Veremos tu fuego consumir este lugar Los cielos se abrirán, murallas caerán Veremos tu fuego consumir este lugar ¿Cuántos dicen amén? Nada prosperará en contra de lo que Dios dijo de ti Caerán los principados Se humillarán ante tus pies Tu espíritu descenderá Tu reino se establecerá Con autoridad Te manifestarás, Espíritu Santo Toma el control aquí Tu pueblo listo está Veremos tu fuego consumir este lugar Los cielos se abrirán, murallas caerán Veremos tu fuego consumir este lugar Dejamos los cielos abiertos en este lugar La atmósfera abierta en este lugar Lo declaramos Y caen los principados No resisten tu poder Las puertas del infierno No podrán prevalecer Ningún arma forjada Decláralo, decláralo Decláralo, decláralo Decláralo al diablo Dile, dile Conmigo está el león De la tribu de juda Y caen los principados No resisten tu poder Las puertas del infierno No podrán prevalecer Nada contra ti Ningún arma forjada Ningún arma forjada Contra mí prosperará Conmigo está el león De la tribu de juda Decláralo y dile, dile Se caen, se caen, se caen Se caen, se caen Los principados Se caen, se caen Ahora, ahora, ahora Se caen, se caen, se caen Los principados En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y todo lo que se levante Toma el control a ti Tu pueblo listo es Veremos tu fuego Consumir ese lugar Los cielos se abrirán Por allá está Veremos tu fuego Consumir ese lugar Dile, dile, dile Se cae, se cae, se cae Los principados se caen Se caen, se caen, se caen Los principados se caen, se caen Se caen, se caen Los principados se caen, se caen Se caen, se caen Los principados se caen, se caen Se caen, se caen Se caen, se caen, se caen los principados Se caen, se caen, se caen los principados Y caen los principados, no resisten tu poder Las puertas del infierno no podrán prevalecer Ninguna arma forjada contra mí prosperará Conmigo está el león, el atribuo de juda Caen los principados, no resisten tu poder Las puertas del infierno no podrán prevalecer Ninguna arma forjada contra mí prosperará Conmigo está el león, el atribuo de juda Se caen, se caen, se caen, se caen los principados 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 Se caen, se caen, se caen, se caen, se caen, se caen, 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 caen Se caen, se caen los principados Se caen los principados Cristo está, veremos tu fuego Consumir este lugar Los cielos, la borracha caerá Consumir este lugar Caen los principados No resisten tu poder Las muertas del infierno No podrán prevalecer Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Conmigo está el león El activo de juda Se caen, se caen, se caen Se caen los principados Se caen, se caen, se caen Los principados Se caen, se caen, se caen Los principados Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pío Se cae, se cae, oh, oh, se cae Tomé el control a ti Tu pueblo mismo Veremos tu fuego Sufrir Sufrir este ludo Se nos abrirá Morallas caerá Veremos tu fuego Sufrir este ludo Caen los principales No resisten tu poder Las puertas del infierno No podrán prevalecer Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Conmigo está el león De la tribu 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 Conmigo está el león Se cae De la tribu Se cae 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 Los principales Se caen, se caen, se caen los principados Oh se caen Señor, oh se caen